Como todos sabemos, todo caballo de silla o para viajar en la naturaleza y en el campo, deben saber doblar y girar con las señales de las riendas y piernas. Esto que parece sencillo en un caballo ya entrenado, lleva un proceso de entrenamiento progresivo basado en los principios de la teoría del aprendizaje y de la etología. Cuando un caballo dobla, ya sea cuando tiene que cambiar de dirección, o caminar en trayectos circulares, está realizando una combinación de giros de espaldas y de grupa. Primeramente, vamos a mostrar cómo le enseñamos a girar la espalda. Esto comienza desde abajo, ejerciendo una señal o presión sobre el cabello, como lo demuestra la figura, ligeramente hacia adelante y hacia un lado, hasta que el caballo dé la respuesta deseada, la cual es pasar una mano sobre la otra. Como vemos en esta imagen, el entrenador realiza la presión mencionada sobre el cabestro. El caballo busca dar alguna respuesta hasta que finalmente pasa una mano sobre la otra. Al principio, esta respuesta es torpe, hasta que con las repeticiones, el caballo responde inmediatamente después de la señal. Es decir, la presión ejercida estimula la respuesta y la liberación de esta presión entrena esta conducta. Ahora mostraremos cómo le enseñamos a girar la grupa. Este entrenamiento también comienza desde abajo. Comenzamos ejerciendo, como muestra la figura, con la fusta una señal sobre la pata del caballo, hasta que dé la respuesta de pasar una pata sobre la otra. Esta señal con la fusta debe ser solo una molestia de manera intermitente. Una vez que el caballo aprendió a responder con la fusta, comenzamos a relacionarle dicha señal con una presión con el dedo, justo detrás de la zona en donde irá la cincha en el futuro. Por lo tanto, aplicamos en dicha zona una presión con el dedo, hasta que el caballo nos dé la respuesta de pasar una pata sobre la otra. Al principio, esta respuesta será torpe, hasta que la misma, a través de sucesivas repeticiones, el caballo dé la respuesta inmediatamente después de la señal, del mismo modo que hicimos con el giro de espalda. Estimada audiencia, espero que esto que les he mostrado les pueda resultar útil para enseñarles a sus caballos sus primeros pasos para que aprendan a relacionar sus respuestas con nuestras señales o ayudas.